qué tal amigos espero que se encuentren muy bien como cada semana y en esta ocasión vamos a iniciar con las aperturas de los del set de Paldean Fates este y vamos a inaugurarlo con esta la cita de este de great osc y está también genial shiny que es la vieja confiable de Pokémon saca sus colecciones de Pokémon Shiny hay de las otras latitas ahorita pude conseguir nada más esta que viene con este Charizard y el Iron Dreads creo que se llama y la verdad siempre me gusta iniciar así un nuevo set o expansión con la Celid pero en esta ocasión no me iba a llegar a tiempo y pude encontrar esta así de repente no esperaba encontrarla está muy bonito el diseño este pues sí la verdad ya no quería también dejar pasar otro vídeo otra semana sin vídeos porque si este más que nada por los códigos para ustedes y pues sí este también de hecho vi la Elite pero si se estaba un poco cara y pues como ya tengo también este como ya tengo preventa pues quise esperar a que llegue la Elite que está el código está rarísimo esto que trae acá lo de México, Australia, Brasil, Europa y Alemania no sé por qué viene así pero bueno y aquí está la carta de promoción está padrísima de gritos y ex Shiny está genial aunque el diseño me recuerda mucho a este lo de Shiny Fade este bueno no sé si es de Libby no me lo recuerdo el nombre pero este creo que será el caso es que bueno ese y bueno vamos a iniciar con el primer sobre de este set esperemos que pues que vengan nada en el vídeo anterior especialmente igual fue una lata de de Crown Series y pues normalmente en esas como no hay tanta variedad pues vienen sus productos vienen con cartitas buenas esperemos que es el caso también de esta que se acuerda el primero o el segundo si contamos el de la de la cajita no es uno es uno B시�kenergy Fiddalf Hunter Cotony Cotony Maractus Charmeleon Dashbound Kameleon menú o miras web es de saini está genial y bueno hay que ver si un hit trotón muy genial este holo y bueno que genera que hayan salido es el primer shiny tenemos que muchos la verdad no he visto cuántos cuántos vienen en este set se dio que vuelvan a ser un montón realmente va a estar y no conseguirlos pero bueno hay que salgan varios basic energy, umel, netu, valdean student, cottony, artason, lantern, moonlit hill, cyclist voy a empezar en reverse, uy mira que genial pomy de arte alterno bueno aquí este es shiny y los otros son normalitos pero está muy genial no soy fanático de este pokemon pero me gustó mucho la cartita está genial y un house sun holo bueno ya está genial un shiny y uno de arte alterno está bastante bien 2 6 6 7 6 7 8 8 9 10 10 8 11 13 14 Woobat, Clive, Wimscott, Scrafty, Charcadette en Reverse, Hunter en Reverse y un Goldingo Hollow y vamos por los dos últimos Basic Energy, Baldea en Wooper, Execute, Monkey, Flittle, Atticus, Mouthhold, Yono o Lono, yo no creo, Baldea en Wooper en Reverse, Chinchow en Reverse y un Cyclistar Hollow y vemos que venga algo último dado en este sobre aunque pues este, pues dos de cinco que vinieron así raras, no está tan mal el último código de la historia Basic Energy, Scraggy, Mime Junior, Massive, Gimical, Ultra Ball, Mouthhold, Moon Hill, Moonlit Hill, perdón hay que poner la plaza en Reverse Painko en Reverse, creo que ya no va a salir nada raro y bueno, no está tan mal, un Gardevoir y EX no creo que no estuvo tan mal, tres cartas pues, no creo que sean lo más raro de que va a venir en este set pero pues, al menos creo que empezamos bien, este, con este nuevo set ya espero que la siguiente semana sí, que a la media tiempo la, la elite para estar haciendo la apertura y pues, si, igual espera que salgan, pues igual raras y pues bueno, estas son las que nos salieron el día de hoy Gardevoir EX, muy genial aunque siento que, no sé si por los brillos, lo siento como muy repetida con otras de, 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 este de Scarlet and Mayors y así y de Pomi de Arte Alterno, está, está súper genial la de Scoobet eh, Shiny igual genial, está padrísimo porque también tiene su relieve y el colorcito del Shiny está también muy genial y aparte me gustó mucho por la opción igual acá en el caso de esta de la, de la promoción de de Grey Tusk EX que tiene acá sus estrellitas así como que para resaltar el Shiny y pues bueno, este fue el video de la semana espero que les haya gustado y que me puedan acompañar en la siguiente apertura gracias por su visita ¡Gracias!